El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario de Kenji Fujimori. Esta medida se da en el marco de la investigación por el caso Nimaza. Rocío Pachari conversó con la procuradora antidroga Sonia Medina, quien recomendó a las autoridades hacer una investigación más rigurosa de este caso. El caso Nimaza podría revelar nuevos datos. El séptimo juzgado penal de Lima ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y tributario a Kenji Fujimori, sus hermanos Hiro, Sachi y otros socios. Será la superintendencia de Banca y Seguros la que entregue la documentación al Ministerio Público tras el pedido del fiscal Eduardo Cueva. Supongo que si le han denominado un caso Nimaza 2, tendría que tener el mismo precedente de tráfico o pueden ser otros delitos graves, también conexos como por ejemplo corrupción o por ejemplo defraudación tributaria, cualquiera que esto sea. Entonces si así fuese, la competencia todavía tendría que determinarse en cuál de las procuradorías recaería. El suspendido congresista y sus socios son acusados de lavado de activos. Este caso data del 2013, cuando se encontraron 300 kilos de droga en un almacén de Limaza en El Callao, empresa fundada en el 2009 con un capital de 40 mil soles y que para el 2014 superaba los 2 millones. Hubo droga de por medio y alguien tenía que ser responsable de ese acopio de la droga, de ese transporte de la droga, de esa comercialización de la droga y definitivamente no hubo nadie hasta esta fecha que asuma esas consecuencias. De manera que ese caso quedó limpio de polvo y paz y nadie respondió por nada ni por los 300 kilos que hubieron de droga. Esta es la segunda investigación. La primera fue por tráfico ilícito de drogas y quedó archivada. La procuradora de lavado de activos, Sonia Medina, participó del primer proceso. Bueno, si hay que reconocer que hubo ciertas maniobras y ciertas dilaciones innecesarias, las hubo. La Procuraduría solicitó muchas veces, por lo menos mínimamente, que le llamara a una testimonial. Lo solicitamos sendas veces al juzgado del Callao, pero obviamente, bueno, a la luz de los hechos, ya nos damos cuenta por qué nunca fue llamado. Sonia Medina pide que se realice un debido proceso. Indicó que en delitos de lavado de activos no se necesita aprobar el delito precedente. El menor de los Fujimori y Gucci es investigado junto a otras 21 personas naturales y jurídicas, entre ellas el esposo de Sachi, el congresista Miguel Torres y Ángel Ramírez.